Sin coordinación alguna, la Consejería Jurídica y el Comité Prodefensa de los Límites Territoriales para dar seguimiento al recurso legal interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se restituyan las 191 comunidades que el Inegi le quitó al Estado en el último censo, en el cual 27.000 quintanarroenses fueron contabilizados como habitantes campechanos, lo que trae consecuencias en materia de presupuesto y atención a las comunidades de la zona limítrofe. Mira, no te puedo informar qué seguimiento se le ha seguido porque nosotros, como comité, no tenemos un informe oficial de qué se ha hecho, o sea, cómo va. Lo más mínimo no tenemos conocimiento de cómo está eso hasta ahorita. En una ocasión pedí una copia de la demanda presentada y me dijeron que no me lo podía dar. Nosotros hemos estado tratando de informarnos cómo va, pero yo siento que debe de haber coordinación de todas las instituciones de este Estado con el comité para darle un seguimiento al conflicto de límites. Dijo que desconoce cuánto tiempo transcurrida para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analicen las demandas presentadas, y mucho menos cuando resuelvan en consecuencia. Pero lo lamentable es que no hay la coordinación necesaria entre las dependencias y organismos no gubernamentales para sacar a flote un propósito en común, como es el caso de la defensa de los límites territoriales. Con información de Alberto E. Chazarreta, Notivisión.